Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son la breve del sector ganadero de esta semana. Luego de la reunión global de la USMIF en Nueva Orleans, platicamos con Gerardo Rodríguez, director para México, quien nos detalló que retos como la sequía, el alza de envíos de ganado en pie y la comunicación son ejes que se deben colocar como prioritarios de cara a 2024. Hasta septiembre, la USMIF reportó que las exportaciones de carne de res desde Estados Unidos cayeron en volumen 13% y en valor 18%. Aún y con este ritmo, México continuó creciendo sus importaciones, al adquirir de este mercado poco más de 152.000 toneladas, 15% más versus el año pasado. En este mismo tema, desde el GCMA de Juan Carlos Anaya, se detalló que hasta la semana 45 del año, México ha reducido sus exportaciones de res hacia Estados Unidos en 10%, con poco menos de 230.000 toneladas de importaciones. El alza de 16% representó la entrada de casi 64.000 toneladas de esta proteína bovina. La Ley General de Bienestar Animal, que ha sido propuesta desde la Cámara de Diputados, esperan que quede aprobada antes de que concluya el actual periodo legislativo. Desde la Comisión de Ganadería, aunque solo han emitido opiniones, vaticinan que con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, esto esté listo antes del 15 de diciembre. La Secretaría de Agricultura, en conjunto con el CIAP, presentaron el Panorama Agroalimentario 2023, en donde se detalló que entre 2018 y 2022 se generaron 300 millones de agromercancías. Respecto al sector pecuario, el año pasado se obtuvieron casi 25 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.